KLC Dance, ¡Vámonos! Las piedras desavidas, Las escoras del mundo en un briso. Aquelas duas pernas, Perfeitas y lindas, Después yo nací fuerte y teizo. El que yo quería decir, Amaba ese gano, Para tomar mi amor, Sabe en la proa. El que yo quería decir, Tu chiste que te habi, Como siempre tú leyes, Que se acabó tu diable, Siabas tu vienes, Pues yo no haciendo, Que, como tú querías, Por subir un espacio, Víen arco, Ojalá, Y sube la juventud, Y siabas tu, No sé nada, Y no sé lo que escuchas tú, pero eso ya es nuestro cosa más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por conta de Dios los efectos se cae con los ricos y se va a ser cura me Polizei no será no Jeg曾jas los que quiero defiar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es trading with Wilson ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!